Bueno, sin duda Jorge Pavón se ha convertido tal vez en el influencer más fuerte, más importante, más relevante y quizás mejor parecido de la historia. Con más de 2.1 millones de seguidores en Instagram y 1.4 millones en su canal de YouTube, Molusco TV, y ni hablar de otras cuentas en redes sociales, y su programa de radio Molusco y los Reyes de la Punta. Y aunque siempre ha sido de opiniones fuertes en temas de política o asuntos del país, hace poco abrió espacio en su plataforma para hablar de los casos judiciales más zonados de la isla y también de los que aún no se han resuelto. Yo tengo, señoras y señores, el privilegio de tener a mi extrema derecha a Jorge Pavón Molusco Trump. ¿Cómo estás, Héctor? Siempre es bueno verlo, yo veo a Molusco y me da una sensación de triunfo personal porque he visto tus luchas de bajar de peso, y verte así habla de tu éxito. Olvídate de todas las demás cosas que hice porque casi todo empieza con uno. Y entonces si tú quieres hablar de éxito, pues tú tienes que decir, mira cómo yo logré éxito en mi vida personal en esta figura. Tú te sacaste tres tipos por lo menos de adentro. 115, 116 libras ya llevo. Por lo menos tenías tres nenes adentro o tendrías una persona adulta ya viviendo ahí en otra persona y te ves distinto. Se ve uno distinto, pero más que cómo me veo es cómo me siento, ¿no? Y la realidad es que yo siempre, toda la vida estuve batallando con mi peso, yo creo que... Tú fuiste gordito toda tu vida. Yo honestamente no, yo nunca fui flaco, pero nunca fui obeso como era, ¿no? Yo cuando empecé muy joven a trabajar en el radio, a los 16 años, comencé a trabajar sentado, comía y no me preocupaba por nada. Ya cuando salí de cuarto año, salí casi 38, 40 de pantalón y de ahí para abajo ha sido bien difícil. ¿Cuál fue el pantalón más grande que llegaste a utilizar? 46 de cintura. 46 de cintura. ¿En unos 5 o 4? Eso es bastante. Sí, bastante. Le estaba metiendo a mis rodillas, a mis tobillos y a mis órganos, le estaba metiendo demasiada carga. ¿Qué edad tú tienes ahora? 41. ¿Y ahora te ves mucho más joven? Sí, unos ceguita años de encima también, pero es cómo me siento. Yo creo que me siento mejor que cuando tenía 20 años. O sea, yo nunca había tenido esta energía que siento ahora mismo, o sea, estoy haciendo ejercicio increíblemente. Y aunque mucha gente dice que hacerte la bariátrica es como trampearte, o sea, hacer trampa. Yo invito a el que diga eso, que lo haga, a ver si realmente va a hacer trampa. Este ejercicio es duro. Yo he conocido gente que se ha hecho la bariátrica y por descuidos han regresado. El 80% vuelven para atrás, estudios. Así que ahí viene un challenge nuevo, un reto nuevo personal en cómo yo me mantengo. Porque entonces la bariátrica hay que llevarla al cerebro. Hay que pensar, entonces, yo tengo que decidir si me como este plato completo o me como un tercio del plato y sigo disfrutando de la comida. Yo como de todo. Lunes a viernes me cuido. Y como de todos los fines de semana, pero dentro de lo que me cabe. Ya, yo no esfuerzo mi estómago para nada. Yo me quité lo que me estaba básicamente haciendo daño. Y era mi estómago grande que yo mismo había provocado y había estirado. Así que, pero... ¿Y tú mujer qué te dices? Cuando te ves desnudo que tú te bañabas antes y te enseñabas, tú mujer qué te dices. Yo desnudo sigo siendo un desastre. Desnudo sigo siendo un desastre. Pero antes te fotografiabas y salías. Yo vi vídeos tuyos desnudos. Sí, pero ahora me veo como está. Tú sabes, una vela, cuando la prendes y estás cuatro horas derretida. Nárigas derretidas. Es como una cosa bien terrible. Es como una película de misterio. Sí, seguimos apagando la luz. ¡Vamos! Seguimos apagando la luz. Pero poco a poco estoy metiéndolo bien duro al gimnasio. Este, bien duro al gimnasio y hasta donde llegue el gimnasio yo no tengo problema. Tú te he visto con un marcado de interés por los casos de tribunales. Yo no sé si tuviste la oportunidad de conocer a Charcacho o el libro que le escribió que maldita sea la justicia. Yo lo entrevisté varias veces. Me entusiasmó el ver su historia personal donde él alegó cumplió cárcel por un delito que nunca cometió. Siendo abogado, yo le hice su historia. La historia final era, maldita sea la justicia. Y yo muchas veces veo lo que pasa en los tribunales. No hay que ser abogado porque cuando tú eres jurado no eres abogado. Y delegan en ti, una vez que se presentan los cargos, delegan en ti un ciudadano común y corriente. Tú y yo, que vamos a decidir si este hombre va para la cárcel o no va para la cárcel. Así que lo que hay que tener es sentido común. Y yo veo tantas cosas pasando que no hacen ningún sentido. En gente que tiene que tener mucha preparación. ¿Qué te hizo entrar a ti en los casos de la discusión de los temas judiciales? Bueno, es que lo que pasa es que llegan demasiado. Llegan demasiado y yo considero que no tengo el expertise y el conocimiento para hablarle de eso. Obviamente cuando Silvio Hernández entra al programa de nosotros, Silvio Hernández investiga para el programa de Morquio Rey de la Punta, pues era para eso mismo, porque había un montón de casos que llegaban y yo no los podía tener. ¿No tenías cómo manejar el asunto con expertise? No, no tenía ni el expertise, entonces tampoco el recurso. Entonces Silvio obviamente tiene el recurso, tiene el conocimiento, tiene el expertise, tiene el bagaje y la experiencia. ¿Qué pasa? Me ha hecho comprender y entender. No tan solo a la persona que acusan, también me ha hecho entender y un poco más a los abogados y a los fiscales. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando te llega un caso, tenemos un problema como comunicadores. Ya damos por hecho que lo que está diciendo la prensa es así y no. O lo que el fiscal está diciendo es totalmente cierto. Exacto. O el abogado de la persona que está acusando también. Entonces yo he aprendido a escuchar a ambos lados y luego cuando va madurando el caso asumo posturas. Yo no puedo asumir una postura con un caso en pamper, llegándome aquí en pañales, porque me ha pasado anteriormente que ha atacado a una persona que la están acusando por el que oye caso, lo ataco y al rato sale libre o no sale libre. Simplemente es inocente. Yo digo, wow, demostraron que era inocente por algo que realmente era, o sea, no era culpable. Y yo digo, quedó mal y es injusto para esa persona. Totalmente. Es injusto. Félix Verdejo, ¿debe ir pena de muerte o no pena de muerte? Volvemos. Viste, tiró el cadáver de Keisla, tenía un bebito de él, pues le metió un tiro, le inyectó. Cuando llegan esas partes, yo estoy totalmente en contra de la pena de muerte, pero hace a uno pensar realmente si este hombre fue capaz de cometer ese delito y esa fuera la hija de uno que uno quisiera para ese tipo. Aprendí también en ese momento que hoy no se trata de que demuestre lo contrario. Vivimos ese sistema. Cuando narramos el caso de Félix Verdejo, todo comunicador que te diga que no le afecta su opinión por la persona que es, miente. Félix Verdejo lo entrevistamos, le disfrutamos glorias, era un gran boxeador puertorriqueño. Ya eso lo convierte en una situación difícil de opinar. No es difícil opinar decir que si lo hizo, que le caiga todo el peso de la ley. Y si ese peso de la ley es pena de muerte, no tiene break. Si él lo hizo, si él lo hizo y se demuestra en el tribunal que él lo hizo, y lo que se dice es que sí están las pruebas, yo no tendría problema que fuera pena de muerte o que se haga cadena perpetua, cualquiera de las dos. Hay veces que tú dices, hermano, porque yo voy a tener una persona tanto tiempo en la cárcel, toda su vida en la cárcel, gastándome dinero del Estado, si al final del día nunca va a salir. Y sí, cuando entonces lo metemos en la religión, en la iglesia, la Biblia, lo que sea, pues tú dices, ah, no, que lo único que puede quitar la vida es Dios. Yo puedo estar la cojiendo también con eso. Pero entonces, ¿pero qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? Entonces cuando tú narras lo que hizo y lo que se alega que hizo Félix Verdejo, mira si he aprendido, que estoy usando términos que realmente me han enseñado el mismo segmento, se alega, en otro, hace años atrás hubiera dicho que hizo, dando por hecho algo que yo no estuve allí. Sí, 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 sí. ¿Entiendes tú, hermano, si hizo eso, si hizo lo que se alega realmente, bueno, que le caiga todo el peso de la ley? Hemos visto entonces una, el medio te ha servido para ir evolucionando, hemos visto un molusco más maduro, tienes canales de televisión, yo creo que es más grande que este canal, este, por lo menos tiene más viewers, este, este, y... Y gracias, Látano. No, no, pero eso es lo que puedo decir porque ya no lo veo. Y nosotros... Entonces, yo me pregunto, en esto del cáncer, no sé si lo entiendes correctamente como se entiende en Estados Unidos, es la cultura de cancelación. A mí no me gusta lo que dijo Molusco, no me gusta lo que dijo Marcano, no me gustó lo que hizo la Comay, la sacamos. Eso es bien peligroso. Sumamente peligroso. ¿Cuál es tu opinión sobre la cultura de la cancelación? Porque un sector de la población, somos 20, pero somos bien vocales, y tenemos redes, y estamos por la calle, y picateamos, podemos sacar a una persona del trabajo. Vamos a pensar que sea radio, televisión, lo que fuera. Famoso o no famoso, lo podemos sacar. Y estamos hablando de la Constitución que nos permite la libertad de expresión. Es contradictorio, ¿no? Totalmente contradictorio. Y van a donde 4 o 5 clientes, que son gente que votan, que saben la Constitución, y te sacan, te quitan el plot. Sí, porque no es que te quitan, es que básicamente te van cancelando ospiciadores, entonces de los ospiciadores vive el canal, vive la radio y toda la cosa. Yo puedo entender que no todo lo que uno diga va a agradarle a mucha gente. Hay cosas que también ocurren muchas veces que sí se nos va la mano, y debemos alzar la mano. Yo he estado en 20 boicots y he aprendido mucho de ellos. Unos me los he ganado, otros no. El problema de esto es que cuando tú vas a atacar a una figura porque dijo algo que a ti no te gusta, es que aquí automáticamente, en el caso mío, yo he notado que mucha gente que yo no le agrado se monta en esa ola, simplemente porque no le agrada a Molusco lo que dice, lo que representa, y lo más seguro ni lo que dije le ofendió, simplemente es que como yo no le agrado, se montó en esa ola y a opinar negativo de mí, eso es bien peligroso. Porque entonces no hay manera de descubrir eso. Entonces hoy día, con una disculpa o mejorar, parece que no funciona. Esta gente quiere ir detrás de tu cabeza. Así es todo o nada, hay que matarte, hay que sacarte. Yo honestamente no vivo con eso. A mí los grupos que siempre están en contra mí, yo no los voy a decir aquí, que saben qué son, yo no les tengo miedo. Yo voy a decir siempre mi opinión, obviamente con mucho cuidado, pero si les tengo que disparar a esos grupos, yo les voy a disparar sin ningún tipo de problema. No tengo ningún tipo de problema, cuando voy a disparar en el sentido de decir, de expresarme en contra o a favor de ellos. Muchas veces he estado a favor de muchas cosas, porque cabe señalar que estos grupos muchas veces luchan por cosas bien validas. Entonces de repente, ellos en vez de coger personas poderosas para que puedan ser sus aliados, ellos quieren atacarlos. Entonces, tienes un aliado menos, eres más, eres débil. Ya se me acabó, porque ustedes me mandan a cortar, si yo estoy aquí de visita, sean como más, y él es del aquí. Ricardo Rosselló, ¿se te fue la mano ahí? ¿Con quién? Con Ricardo Rosselló, mirando atrás, ahora mirando atrás, Ricardo Rosselló no le encontraron ninguna falla, no hubo ningún tipo de problema, que no sea inmoral. ¿Pero quién lo investigó? No, la pregunta es... ¿Pero quién lo investigó? Bueno, lo investigaron ellos mismos. ¿A mí, localmente, en Puerto Rico? Entonces, ¿qué confía en eso? ¿Te sientes contento con el resultado de que Rosselló no esté en la gobernación? Producto de muchas gestiones que tú y otras personas hicieron. El final del proceso, hiciste lo correcto. ¿Te sientes contento con el resultado? Y lo volverías a hacer. Todo el tiempo lo volvería a hacer. No tengo ningún tipo de problema. Todo el tiempo lo debería hacer y él no tengo ningún problema. Sí, se merecía que estar fuera de la gobernación. No tenía la capacidad. Él no tenía ni la capacidad para estar en la gobernación desde el día que ganó. No tenía la capacidad. No tenía la madurez. No tenía el conocimiento para dirigir las riendas de nuestro país. No tengo... No me siento, pero nada, de repente. Héctor Marcano. Siempre es bueno verte. Señoras y señores, técnicamente se ha convertido en un ejemplo de dedicación, superación. Aquí lo tenemos, un boricua para el mundo entero. Yo le dije que tuviera un programa en los Estados Unidos, ¿verdad que te lo dije? Correcto. Que empezara a hacer cosas en inglés, ¿verdad que te lo dije? Sí, sí, sí. Y definitivamente tendrías esa oportunidad. Cuando puedas, búscate a Gabriel Iglesias. ¿Sabes quién es? Claro que sí, el comidante. Llenan los estadios por todo el lado. Un animal de la comedia. Total mexicano. Ese pudiera ser usted. Duro. Bueno, la Cámara de Representantes comienza pronto un debate sobre el cannabis como uso recreacional. Tras la pausa, lo converso con el periodista José Maldonado. Regresamos en breve, no se vayan.